Seguimos compartiendo los valiosos testimonios de Viviana Maya y Claudia Vidal sobre su experiencia frente al cáncer de mama y la oportunidad que tenemos todas las mujeres maipuenses de hacernos la mamografía anual gratuita. Recordamos, Mamorafo Gratuito, del 7 al 16 de julio, saca tu turno a los CAPS y unidades sanitarias. Mi mensaje a las mujeres es, hoy que van a poder tener acá en Maipú un mamógrafo gratuito que va a estar tantos días, vayan, vayan, no tengan miedo, ¿saben por qué? Porque si no van y tienen algo, están atrasando, se están atrasando, la medicina está muy adelantada. Yo la vi a Vivi pasar por una quimio, llegaba de la quimio y se iba a caminar cuando antes vos te acostabas y te tapabas, por ahí son actitudes de vida también. Pero nunca la vi cansada, nunca la vi rendida y yo creo que es parte del espíritu de cada uno y de la forma que vos elijas vivir, de la forma que vos elijas vivir. Habrá mucha gente que me dice, sí, yo le pongo garra, pero estoy enfermo. Bueno, bueno, no todos somos iguales, a no todos nos pasa la misma cosa, pero Dios, quédense tranquilos, que no les va a poner una mochila más pesada de la que tengan que llevar. Nosotros nacimos para ser mamás, entonces nos dio por un lado eso, que no se los dio a ustedes, y por otra no da esta. Y bueno, hay que compensar todo en la vida. La realidad es que yo la pasé muy fugaz a mi enfermedad, porque yo no tuve la quimio, o sea, yo no me vi deteriorada en mi cuerpo, en ningún momento. Entonces, es mucho más fácil. A pesar de que estamos en un pueblo pequeño, que eso siempre lo decimos, que podemos hacer las cosas un poco más lentamente o con más, no con tanta prisa, me doy cuenta que sí, estamos contaminándonos de esa urgencia, que creemos que la urgencia, el laborágine de la vida, el trabajo, la familia, se conjugan un montón de cosas que son sumamente importantes, pero que comparado ahora con casos extremos de salud, cuando hablamos de salud, hablamos de algo sumamente extremo y de suma importancia, porque es todo, si no tenés calidad de vida, no tenés salud, uy, afecta a todo, más allá de uno, afecta a tu grupo familiar, afecta a tu grupo de trabajo. Entonces, esto que decías, que me preguntabas, esta urgencia por cumplir, por estar, por tirar la... vas tirando, decías, ay, no hago este mes, las mujeres somos así, decíamos, no, voy el mes que viene. Cuando nos reunimos a tomar un café, a tomar unos mates con las amigas, che, te hiciste, surgen estos temas, por supuesto, ya somos mujeres de 50 años, estamos ya en una edad crítica para poder hacer y prestar atención a nuestro organismo. Y no, no fui, vos fuiste, nos preguntamos, nos consultamos, somos interesadas en la salud de nuestros pares y, bueno, y hay veces que no lo hacemos por esto, no, tengo que laburar, tengo que trabajar, tengo los chicos, no, que tengo que acompañar a mi marido, ponemos excusas. La excusa, hoy en día, no vale, digamos, por propia experiencia, la excusa no, nos pedimos un día en el laburo, no pasa nada, tenemos que tener el respeto suficiente para pedir las cosas como corresponde, un día de licencia nos corresponde, vamos, hacemos las cosas bien, no nos cuesta nada, siempre tenemos aliados, amigos que nos pueden llevar a autorizar, porque la burocracia también del sistema de salud hace que nos dé fiaca, eso es comprensible, bueno, pero la fiaca la dejamos a un lado, ponemos las pilas en eso y acudimos. El mensaje, como decía Claudia, exclusivamente es prestar atención a los llamaditos que tenemos las mujeres, tenemos que ser muy curiosas con nuestro cuerpo, las mujeres nos conocemos muy bien, hay médicos muy piolas que te enseñan a palparte, que te enseñan a conocer esos cambios que por ahí surgen. Y si no los vemos, como fue en mi caso, que yo no lo noté en ningún momento, no tuve dolor, no tuve ninguna cosa que me llamara la atención, bueno, es acudir, acudir a la consulta, a la consulta anual, nada más que eso. No es para nada invasivo, la medicina avanza continuamente, estamos siempre en manos de gente contenedora, el médico es muy contenedor, la medicina te protege, tenemos que tomar esto como una cosa habitual, así como vamos a otras consultas, bueno, la mamografía todos los años, tenerla como algo que hay que hacerlo sí o sí.